Si hay una sola persona, una, una sola persona, que hasta la fecha tenía acceso a 880 euros al año y lo gastaba todo y lo justificaba y Diputación en ningún momento a esa persona le exigió devolver dinero porque entendía que estaba bien justificado, si a una sola persona hacía eso, usted a esa persona le acaba de complicar la vida a la mitad, o sea, le acaba de poner la valoración de su vida a la mitad, a una sola persona con que una sola se vea afectada y creo que con que la Diputación pueda decir eso, de que a una persona la ha recortado, es para que usted llame a esa persona, se reúna con ella y le diga lo siento. Eso como mínimo. Y me consta que hay más de una persona que ha estado cobrando esos 880 y los ha estado utilizando y no le han llegado. Y ha reclamado incluso alguna vez a diferentes diputadas que le tenían que subir porque por su plan vital requería más dinero de apoyo. Ustedes han reducido a 440 euros. Pero es que la duda grave, seria, que me parece, de una irresponsabilidad total, es que usted venga aquí a decir que no tienen el estudio hecho de cuántas personas no consumen el dinero total, que no sepan exactamente cuántas personas requieren esas ayudas, porque lo ha dicho usted. Que hayan aprobado el decreto y que nos diga que ahora, una vez aprobado la modificación, ahora se reúnen con los grupos y verán si para el año que viene lo modifican. Pero este año que se lo coman con patatas. Eso a mí me parece de una irresponsabilidad total. Total. Y tenemos la experiencia, porque en ese grupo, en su equipo, hay una persona que ya hizo algo parecido a la legislatura pasada en Indesa, de que recortar por recortar no nos lleva más que a sanear cuentas, que será lo que ustedes quieren, pero no a dar mejores servicios.